Vamos a también a hablar de lo inevitable, el asalto, la invasión o la embajada de México en Ecuador, la incapacidad de este gobierno de Ecuador realmente para... Parece mentira, son unos primerizos, son novatos, son tan novatos como corruptos este gobierno en que encabece el señor, no vamos a hablar de eso. No existe un antecedente tan grave quizá como el que ocurrió en el 78, ¿se acuerdan? Cuando fue asaltada la embajada de Estados Unidos en Teherán en un asalto, en una invasión que llevó casi dos años, ¿no? En este caso se ha resuelto rápidamente por el buen hacer de la diplomacia mexicana. No cabe duda que tenemos un gran cuerpo diplomático y los reflejos del presidente de México han sido espléndidos. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra política exterior, de la forma en que este gobierno ha respondido a esta crisis diplomática. Así es que estos dos son los grandes temas que vamos a abordar, más aparte un segmento que le dedicaremos al Ecluse. Así es que gracias, gracias por permitirme participar en esta mesa. Me da muchísimo gusto, como siempre, participar con el gran Fisgón, con el maestro Paco Cruz, con don Ricardo Sevilla. De verdad es un lujo y contigo, Vicente, te mando un abrazo y hasta la otra. Claro que sí, gracias, Jaime. También al terror de la fachiza, querido Ricardo Sevilla, le pido que nos invite para que estén al pendiente de sus hilos en Twitter, en X, mi querido Ricardo. También ha sido un gusto para mí compartir esta mesa con el Fisgón, con Jaime Hernández, con el maestro Paco Cruz, contigo, por supuesto, mi querido Vicente, y sobre todo con el público memorioso. Para que sigamos dándole fuerte a la información, a los datos duros, lo invito a que me sigan en mis redes sociales, en X, antes Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. En paralelo 24.mx y hoy en los datos duros tenemos informativo en punto de las 9 de la noche. Síganos por allá y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura. Estamos al pendiente de la información y nos vemos el día de mañana. Claro que sí, estamos al pendiente también de los comentarios, las opiniones de Paco Cruz en redes sociales y lo que siga publicando, así como de sus dos más recientes libros, ahí se los encargo. Las damas del poder y García Luna, el señor, el señor de la muerte. Querido Paco, la invitación para la audiencia de Sin Censura, maestro. Y al Fisgón, a Ricardo Sevilla, a Jaime Hernández, este, y yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y nos vemos mañana, Vicente, gracias, como siempre. Claro que sí, un abrazo, maestro. Y al querido Fisgón, a Rafael Barajas, el Fisgón, qué friega les pusiste con eso de prefiero la dama de hielo. ¿Cómo fue, Rafa? Prefiero la dama de hielo que la bola de chicle o algo por el estilo, ¿no? Mil veces preferible, hombre, por favor, es una imagen más bonita. Además, deja tú más bonita, mucho más digna, pues, ¿no? En fin, no importa. Bueno, pues nos estamos viendo en, yo estoy en fisgonmonero, arroba yahoo.com.mx en Twitter, estoy también en el Chamuco, en Chamuco TV, y estuvimos también haciendo un trabajo sobre, ayer.